Otra vez no hay nada en el refrigerador. ¿Cómo no, suegra? ¿Pero hay chelas? Me refiero a que no hay nada de comer. Ah, no, no, pues de comer no. Pero échese una chela, se empanzona y se le pasa el hambre. Discúlpeme, Rocco, pero yo no bebo. No, yo tampoco bebía, suegra, pero el hambre es canija. Mire, y hasta las cucarachas se están enflacando. Mira más. En esta casa no tenemos cucarachas. ¿Verdad, Arturo? No, flaquita, ya hasta ellas murieron de hambre. Ya hemos tenido esta plática, pero, insisto, alguien en esta casa tiene que trabajar. Tienes razón, suegra. Nomás que si esperamos a que crezca el Morris y cumpla 18 para que trabaje y nos mantenga, pues nos vamos a morir de hambre. ¿Más? Tenemos que conseguir dinero de alguna forma. Y si hacemos una venta de ganas, podemos vender todas las cosas viejas que hay en la casa. Cámara, mijo, es buena idea, ¿sí es cierto? Oye, pero, o si vendemos las cosas viejas, nos quedamos sin nada, ¿no? En esta casa no tenemos cosas viejas. Tenemos una decoración vintage. Igual que mis zapatos, que están bien vintage, como dice mi flaquita. Ahora que me acuerdo, tengo una máquina de coser que nos puede servir. Arturo, ¿tú tienes una máquina de coser? Sí, en la secundaria elegí corta y confección. Y también la va a elegir mi nietecito Morisoncito. Abuela, yo no quiero ir a la secundaria. Eso, mijo, eso, mijo, como su padre. Yo tampoco viví en la secundaria. Y mírame, ¿a poco ves que me haga falta? Abuela, mijo, sí quiero ir a la secundaria, como mi abuelo. Ni a cuál irle, Morison. A ver, mi igreña es de chivo estresado. Échame otros tres de papa, con guacamole, pero sin pasas. Ah, si cuáles pasas, yo nunca le pongo pasas. Achis, entonces, ¿qué fue lo que mastiqué? Si hasta sentí crujiente. Ay, ya salió la mosca. Corre, pásame tres de papa. Mira, sí te los voy a proporcionar, solo que aprovecho de comentarles a todos que a partir de este momento, todo lo que son los precios de los tacos van a sufrir un aumento, diagonal, inflación. En lo que viene siendo su precio, ¿no? En apoyo a la economía. Ah, caray, ¿cuál apoyo a la economía? Si nos van a salir más caros. Sí, por eso es en apoyo a la economía. ¡Pero de mi familia! ¿Qué pasa, Juana, Juana? ¿Cómo estás? Hola. ¿Vienes de la pollería? ¿Qué? No había para cuidarlo porque está enfermo. ¿Verdad, Efigenio? ¿A poco tiene nombre? Sí, es el pollo Efigenio. Y tiene Alzheimer. Por eso canta a todas horas. Se le olvida que ya cantó. Entonces es como Germán, pero al revés. No barre porque piensa que ya barrió. ¿Qué pasó? No me hagan enojar que pedí mis sacos con aguacate. ¿Qué mosca? Pedro, ¿puedo cuidarlo en tu departamento? Solo van a ser dos días. Claro que sí, Maricita, ya sabes. El pollo y yo siempre nos hemos llevado bien. Sobre todo si es empanizado. Ni se te ocurra, ¿eh? Y tú no te preocupes. No te voy a dejar solo con él. Ni 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 Ya me vi. Se ponen cierres y se hacen dobladillos. Órale, suegro, ¿no? Sí trae la visión, ¿eh? Mijo, ponte chido ahí. Apréndele a tu abuelo. Algún día, esa máquina será tuya. Mejor desearé, Edme. Borrason, te toca repartir volantes. ¿Yo por qué? ¿Esto? ¿O ayudarle a Arturo con los dobladillos? ¿Reparto en toda la colonia o también alrededor? En toda la delegación, Borrason. Alcaquía, flaquita. Ay, 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 ay. Como que sí me cayeron de peso los tacos, Rambo, y eso que nomás me comí diecisiete. Ay, ya me dio el mal del puerco. ¿Qué pasó? ¿Ya amaneció? Ay, no. Ya te dije que tiene Alzheimer y se le olvida que ahora tiene que cantar. Oye, apaga eso. ¿Cómo se te ocurre ver un anuncio de pollos fritos frente a él? A lo mejor ya se olvida lo que significa, ¿no? Es que tiene Alzheimer. No le hagas caso. Además, ¿quién es el pollo más bonito? ¡Pollos! O sea, tú. O sea, pollos. Ay, no, ¿verdad? Olvídalo. De todos modos se te va a olvidar. No le hagas caso, Rambo. Habla con los animales. Estimados vecinos y vecinas. Condóminos y condóminas. Residentes y residenta. Ay, ya. ¿Para qué es la junta? Oh, pues uno que está tratando de ser incluyente. Qué exasperante, ¿eh? Qué urgentivo, méndigo pelos de pitaya. Ah, bueno, ya. Los llamé a esta junta porque hay algo que no me deja dormir. Se llaman deudas, doña Magda. Ya, pague el mantenimiento para que pueda dormir tranquila. Si no hemos pagado el mantenimiento, Germán, es porque Arturo es una persona mayor. La gente de la tercera edad ya no paga. Pero tú eres más grande que yo, flaquita. Además, eso de no pagar por la edad, doña Magda, aplica solamente en el transporte público, ¿eh? Sí, a mi flaquita ya no le cobran y ni le pide credencial. Ya. Lo que no me deja dormir es un gallo que hace escándalo día y noche. Ah, este, se llama Efigenio. Efigenio, saluda. Hola. A eso me refiero cuando hablo de escándalo. En este edificio no se permiten animales. Claro, tiene razón, doña Magda. Mira, los únicos animales que se permiten son las cucarachas que salen de su departamento, ¿verdad? No, ya está, ya se murieron de hambre. Bueno, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el gallo? ¿Y si lo hacemos en molito? No, no, no. Lo que quieran menos, el molito. ¿Y si lo hacemos en caldito? No, 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 no. Lo que quieran menos, en caldito. ¿Y si mejor se cocinan un huevo? No, no, no. Sí. Digo, si tienen hambre, pues cocínense un huevo estrellado o un huevo a la mexicana. O como quieran. Pero les voy a decir algo. A mi gallo nadie lo toca. Es lo que yo digo. No toquen mi gallo. A mí no me molesta. Hasta sirve de despertador. No, 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 espérate, mi polar habla por ti. ¿Tú por qué te despiertas a las seis de la mañana? Pero habemos unos que nos despertamos a la una de la tarde. El trito tiene razón. ¿Quién invitó a Jorgeis a la junta? Ah, claro. Enrico cree que el pobre no tiene derecho a una videollamada. Como si el único derecho del pobre fuera a tener el estómago vacío. Ya, está bien, ya. Quédate. Ya, quédate. Después de que me humillan, ahora quiere que gaste yo mis datos en su junta. Bueno, lo bueno es que tengo un plan ilimitado y sin fronteras. Por favor, les pido un poco de paciencia. Este gallo tiene Alzheimer y se le olvida que ya cantó, pero está en tratamiento. No se preocupe, Vanessa. Y en otros anuncios parroquiales, don Arturo está poniendo cierres y dobladillos a los que estén interesadivos. Discúlpame, Germán. Pero lo que mi Arturo hace es trabajo de alta costura. Mírale con confianza, don Arturo. 65 de cintura, Germán. Ya ves, Jorgeis. ¿Y tú qué decías que estaba gordo? Sí, 65 de cintura, pero son embolgadas. Qué metidores, ¿eh? Qué fijados. Qué gordo. Qué marrano. Ándale, ¿verdad? Oh, parece selfies. Yo. 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 Sí. ¿Y entonces Vanessa llevó un gallo al edificio? Sí, y no te he contado. Don Arturo ahora pone cierres y dobladillos. Oye, por cierto, mi amor, ¿dónde está el kit para coser? Es que mira, se le aflojó un botón a mi saco. ¿Y por qué no se lo llevas a don Arturo? Si pones cierres y dobladillos, seguro que te coso un botón. Mi amor, es mi saco favorito. Tú sabes que yo lo cuido mucho. Ay, si lo cuidas tanto que ni lo usas, Luis. A ver, ¿cuándo fue la última vez que te lo pusiste? Pues ya ni me acuerdo. Pero lo quería usar para nuestra boda, ¿eh? Ay, ahora que recuerdo te veías guapísimo. Tan guapo como la vez que me pediste matrimonio. ¿En serio te acuerdas? Sí, nunca se me va a olvidar. Estábamos afuera del departamento. Te hincaste y yo me diste el anillo. Que bueno, no era un anillo, ¿eh? Era el aro de tus llaves. Pero era romántico. ¿En serio crees que fue romántico? Ay, claro, mi amor. Aunque yo hubiera preferido una cena media luz. O arriba de un globo en el estático. O buceando en el fondo del mar. Pero de que fue romántico, fue romántico. Bueno, ¿entonces no te acuerdas dónde está el kit para cosas? Ay, mi amor, llévale tu saco a don Arturo. A ver, ¿qué va a pasar? Es un montón. Seguro que te lo hace hoy mismo. Ah, pues está bien. ¿Sabes de qué me acuerdo? Cuando nos casamos en la calle. Ay, qué romántico. Aunque yo hubiera preferido un saludo. No me va a quedar de otra. Tengo que hacerte una regresión hasta la época donde fuiste huevo. ¿A poco eso se puede? Claro, los animales son susceptibles al hipnotismo. Con una regresión puedo hacer que recuerde el olor al campo, el sabor al maíz. Y hasta puede recordar su otra vida. ¿Y qué te dijo su otra vida? ¿Fue pollo al horno? ¿Fue pollo al payaso? ¿Fue lo tuyo, ¿quieres? Bueno. Ahora, en blanco. Cuando truene los dedos, caerás en trance. Si me estás escuchando, parpadea tres veces. Ahora, quiero que aflojes la piernita. ¿Vamos? Afloja la piernita. Si recuerdas el sabor del maíz, saca el buche. El sabor del maíz. Despierta. Esto no va a funcionar. No, pues claro que no, Manesita. ¿A quién se le ocurre que se pueden hipnotizar a los animales? Eso es puro cuento. ¿Y mi piernita? ¿Y de aquí también? Sí, sí, claro que sí. Sí, adelante, adelante. Hola, Cris. Hola, Luis. ¿Tú también trajiste ropa para arreglar? Sí, es que Pedro me dijo que don Arturo es costurelo. Sastre. Sastre y diseñador de modas. Bueno, don Arturo, entonces le dejo el vestido y usted me avisa cuando esté listo. Sí, 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 sí. Le voy a poner sus apliques, ajusto la pretina y la cintura. Y hoy mismo se lo entrego a domicilio. ¿Y por 50 pesos más? ¿50 pesos? Pero si vivimos en el edificio. Uy, Luis, si no tiene para pagar el envío, mucho menos le va a alcanzar para pagar los honorarios de un profesional como mi Arturo. Sí, tengo dinero. Lo que se me hace es un abuso. Ah, sí, déjalo. Yo te presto. ¿No crees que se fijo? A ver, don Arturo, ponga atención, por favor. Sí, claro, sí. Lo único que tiene que hacer es ponerle un botón que le hace falta, nada más. ¿Puntada estándar o invisible? Invisible. Nada más le encargo mucho este saco porque es de mis preferidos. Luis, le recuerdo que está usted en manos de profesionales. Y de una vez refuerzo todos los botones. Se va a ver usted muy dandy, como dice la chaviza. Le dejo lo del envío. Flaquita, ahora sí tengo trabajo. Y sabes qué, hoy mismo lo voy a entregar. Me voy a apurar, me voy a... No, 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 probarme. Pero, pero, esa ropa no es de nosotros. ¿Eh? Tenemos que revisar que quede bien antes de devolverla a los clientes. Tú te vas a poner este. Y yo voy a escoger porque mañana es la comida con mi comadre. Tenemos que ir muy elegantes, Arturo. Sí, sí. ¿Crees que me voy a ir con este? Por supuesto. Arturo, apúrate que nos va a dejar el taxi. ¿Nos vamos a ir al taxi, Flaquita? Es que no tengo dinero. No pensarás que me voy a subir a un camión con este vestido. Pero si siempre andamos en camión. ¿Por qué no te cobran con tu tarjeta de la tercera edad? Ay, Flaquita, podemos ahorrar. Es que no te gustaría ahorrar. Hola, doña Magda, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, qué bonito vestido, ¿eh? Se parece mucho a uno que yo tengo. Discúlpame, Cris, pero estás confundida. ¿Este vestido? Bueno, sí es de marca. Ay, pues qué malo, ¿eh? Porque es igualito al que yo le dejé a don Arturo para que me lo arreglara. Se puso mi ropa, doña Magda. Buenas, Luis. Hola, don Arturo. Don Arturo. Sí. No me diga que ese es el saco que yo le di para que usted le pusiera un botón. Ya nos cayó el chavistle, Flaquita. Te puse la chaviza. Pero, 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 pero quedó bien reforzado el botón, ¿eh? El botón. ¡Mi saco! Don Arturo, no puedo creer que se haya puesto mi ropa. Bueno, es que... ¿Sí sabe que este es mi saco preferido? Ay, pues qué mal gusto tiene Luis. Bueno, eso sí. Pero eso no les da derecho a ponerse el saco de Luis ni mi vestido. Ay, no insista, Cris, por Dios. Ya le dije que no es su ropa. Por favor. ¿Usted cree que esta figura va a entrar en un vestido tan ordinario? Claro que no. Por eso tuve que sacarle de la cintura, subirle el dobladillo y hacerle un hilvanado. Ya déjelo así, doña Magda. Abusivos. ¿Qué pasó, Luisito? Buenas, don Arturo. Sí. Vengo a regalo, Germán. Es que me los puse, ¿eh? Porque, miren, los estoy calando. Hasta les borde tus iniciales. No, ¿sabe qué? Mejor quédeselos. Por aquello del pie de atleta. Si hasta acá me llegó el olor. Qué aromático, ¿eh? Qué holístico. Oye, ya estoy aquí. ¿Le puedo dejar mi gabardina para que le refuercen los milagritos? Lo que nos faltaba. ¿Repararle la ropa a un pordiosero? Seré pordiosero, ¿eh? Pero mi gabardina es de cashmere. Y está menos brillosa que el traje que usa su marido. Eso sí, flaquita. Largo. Fuera de mi residencia. Vámonos, Jorgeis. Que de peores casas nos han corrido. Pues fíjate que haces eso, ¿no, eh? Esta es la peorcita. No les hagas caso, flaquita. Lo que pasa es que nuestra casa es estilo vintage. Como tú dices, flaquita. ¿Qué? ¿Qué está? Comí bien, doña Comita. Ya llegué. ¿Cómo está el más guapo de la casa? Ay, muy bien, marecita. Muchas gracias. ¿Y tú? Le estaba hablando al gallo. Ay, ¿cómo estás? Sí, yo también estoy bien, ¿eh? Estamos muy bien. Los dos ya hasta comimos. ¿Qué le diste de comer? Lo que se le debe dar de comer, ¿eh? Papitas, chocolates, cacahuates, sus taquitos de canasta y de fresco de piña. Los gallos no comen eso, Pedro. Yo no vi que le hiciera gestos, ¿eh? Y hasta me dejó a medias. Se va a enfermar del estómago. No, no, tampoco me creas tan irresponsable, Vanesita, ¿no? Le di su antiácido para la pancita para que no le caiga mal. Oye, ya traje sus estudios. La buena es que no tiene Alzheimer. Ay. La mala es que es sordo. Por eso no escucha que ya cantó. No, pues menos mal, ¿verdad? La que sí es que de la pancita está como relojito. Mira nomás cómo me dejó. Ya vi. Ya ni yo que comí cirúa en la pasa. Oye, Vanesita, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Se fue limpiar. Tiki, 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 tiki. ¡Pedro! Tiki, 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 tiki. Gracias por ver el video.